Texto 54 Arjuna Uvasham Estita Pratnas Yaya Vahasam Samadhi Estashya Kevasham Estita Dikim Pravashetam Kin Asita Brajetakim Traducción y significado por su divina gracia a Seva Actividad Antaswami Praupada Ya Isila Praupada Arjuna dijo Oh Krishna, ¿cuáles son las señales de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Significado Así como todos y cada uno de los hombres tiene sus características propias en función de su situación en particular, asimismo aquel que está consciente de Krishna tiene su naturaleza específica y su manera de hablar, de caminar, de pensar, de sentir, etc. Así como un hombre rico presenta señales mediante las cuales es conocido como tal, así como un hombre enfermo muestra síntomas de ello, y así como un hombre culto tiene cualidades que lo caracterizan, de la misma manera un hombre en el estado trascendental de conciencia de Krishna manifiesta cualidades específicas en su comportamiento. Uno puede conocer esas cualidades específicas a través del Bhagavad Gita. Lo más importante de todo es la manera en que el hombre consciente de Krishna habla, pues la palabra es la cualidad más importante del hombre. Se dice que a un tonto no se lo descubre hasta que habla, y ciertamente que a un tonto bien vestido no se lo puede identificar a menos que hable, pero en cuanto lo hace, de inmediato se pone en evidencia. La característica inmediata de un hombre consciente de Krishna es que habla únicamente de Krishna y de cosas relacionadas con él. Otras características siguen automáticamente como se explica a continuación.